Los líderes, supervisores, gerentes, coordinadores de equipo y los emprendedores tienen un gran problema, un verdadero reto en estos tiempos. ¿Sabes qué es? Tomar decisiones correctas en un mundo de negocios tan cambiante y con tanta información. En cualquier momento sale un producto mejor que el tuyo, entra una empresa con todo el capital del mundo con el mismo producto que tú tienes o ofreciendo el mismo servicio. O de pronto, los clientes te exigen cosas que tú no esperabas. ¿Por qué es un problema esto? ¿Cómo tomar una decisión correcta ante tantas variables con tanto flujo de información? Y ahora que nos dicen que tenemos que meternos al Big Data y al Business Intelligence con la información que el Big Data genera. ¿Cómo vas a poder manejar tanta información? ¿Cómo la vas a seleccionar? ¿Cómo vas a decidir? Eso es lo que te quiero compartir ahora para que puedas tomar buenas elecciones. Lo primero que tienes que darte cuenta es que no importa cuál es tu puesto y si eres el mandamás o si eres una persona con mucha experiencia. Tal vez eres el director general, el gerente de producción, el jefe de calidad o quien coordina el grupo o un emprendedor que quiere empezar un proyecto o ya lo inició y tiene que tomar decisiones. Lo que te quiero decir es esto. Antes se usaba que el liderazgo, el líder en específico, tenía que tener todas las respuestas y solo dar órdenes y apantallar, emocionar y sorprender a sus colaboradores con su gran sabiduría. La verdad es que ahora eso no funciona. Es tanta la información y tantos los cambios que es imposible dominar todo. Pero hay una manera de hacerlo de manera correcta. ¿Sabes cuál es? Escuchar a las diferentes personas que tienen la información clave para que puedas tomar una decisión. De entrada, debes saber que no vas a tener toda la información, pero no es necesario. Es importante tener información fundamental. Y para eso existen tus colaboradores, tus socios, tus clientes e incluso tus proveedores. Necesitamos preguntar y escuchar más en lugar de estar dando opiniones y diciendo qué hacer. Yo te recomiendo que primero te hagas las siguientes preguntas. ¿Sobre qué tema voy a decidir? ¿Qué información necesito tener de eso? Y a quienes tengo o conozco que estén en contacto con información de ese tipo. Por ejemplo, si eres un emprendedor, pues no tienes colaboradores. Vas empezando, ¿sí? O eres un freelance. Pero ¿a quiénes conoces que tengan información del tema que quieres investigar? Vamos a suponer que necesitas, no sé, eres un contador que está por su cuenta, un arquitecto, o eres una empresa pequeña y necesitas que te hagan videos animados para, no sé, promover en tu página web el producto o servicio que tú tienes. Pero tú no sabes nada de eso. No te pongas a leer, investigar e invertir tanto tiempo. Habla con gente que sí sabe de eso y pregúntales. Pero aquí está lo difícil. ¿Qué pasa cuando es un tema que crees que sí eres experto? Entonces ya no preguntamos, ya no indagamos y solo damos conclusiones y órdenes. Pero en el mundo hay demasiada información, todo cambia. Yo te recomiendo que antes de hacer eso, te respondas las preguntas que recién te dije, reúnas a esas personas, ideal si las puedes tener a todas juntas, si no, las que puedas, y escúchales. Resiste la tentación de desacreditar sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones y la información que ellos te den, por favor, renuncia a, ya lo sabía, yo pienso distinto. No, es un momento de recabar información. Todo lo que tenga que ver con ventas, necesitas hablar con tu gente de comercial. Es evidente que en cuestiones de calidad, tienes que hablar con la gente de producción, de calidad y, por supuesto, de compras. Pero lo vas a hacer sin considerar a los que tratan con el cliente. ¿Qué es calidad para ti? ¿Qué es calidad para el cliente? Si te fijas, el rol del líder ahora, para poder tomar decisiones, exige que aprenda a escuchar, más que dar opiniones. No te preocupes, no tengas temor, eso no quiere decir que vas a hacer todo lo que digan, pero vas a tener información confiable a la que tú no tenías acceso. Pregúntales, indaga, con la intención de entender. Uno de los problemas es que muchos fuimos educados a escuchar para responder. A ver, apenas nos están hablando y ya estoy pensando mi respuesta. Ya la regaste, yo no haría eso, déjame te digo, yo tengo más experiencia, eso no va a funcionar. Momento, detén tu mente, detén tu cerebro y solo pon una cosa aquí. Déjame entenderte. ¿Por qué crees que va a funcionar mejor eso que lo que estamos haciendo ahora? ¿Por qué crees que los clientes piensan así? ¿Por qué dices que lo que yo estoy proponiendo no va a funcionar? No defiendas tus argumentos, intenta entender qué hay en la cabeza del otro y entonces tendrás información valiosa y para ello no hay opción. Necesitas indagar, preguntar y escuchar, pero hacerlo con la verdadera intención de entender. Es más, ¿tienes una decisión que tomar pronto? Te invito a que apliques lo que te acabo de decir, porque la idea es que lo apliques, no solo que lo platiques. ¿Te gustó el video? Compártelo a tus amigos, colegas y compañeros de trabajo. Suscríbete y activa la opción notificaciones, la campanita, para que te enteres cuando salga un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales, te dejo en la caja de descripción toda esa información. ¿No te gustó el video? Entonces compárteselo a tu competencia y a tus enemigos. Pon tus comentarios aquí abajo sobre el tema, consejos, ideas, vivencias, todos podemos aprender juntos. Gracias.